En este vídeo te voy a hablar de lo que te va a pasar después de instalar WordPress en modo multisite, multisite, multisitio ¿vale? que nadie te lo explica y menos aún en castellano Lo que te va a pasar es que vas a hacer la instalación, vas a hacer tu web principal, tu sitio web principal, que en este caso vamos a poner mi dominio que es w10.es y luego cuando creas los subdominios, por ejemplo en este caso vamos a poner el ejemplo de miburger.w10.es que es un sitio web de muestra que yo tengo, pues lo que va a pasar con ese subdominio es que no va a funcionar y es porque hay que hacer una serie de pasos que nadie te los está explicando y la poquita gente que lo explica, lo explica mal o lo explica de otra manera o lo explica teniendo que crear dominios cada vez que tú creas un sitio web o un nuevo sitio web, en este caso dentro de ese multisitio ¿vale? es un poco jaleoso todo esto, pero de la manera que yo te lo voy a explicar solamente vas a tener que hacer este proceso una sola vez y te va a servir para cada vez que tú crees un subdominio. Lo que hay que hacer es primero crear un subdominio comodín que se llama, que lo que hace es que cualquier subdominio que se cree, por ejemplo miburger.w10.es o pintores.w10.es o leotardos.w10.es ese subdominio que hemos creado se redirija al directorio principal, que es donde está nuestra instalación de WordPress. Eso lo conseguimos con un subdominio comodín. Después tenemos que asegurarnos de que ese subdominio apunte a la IP del servidor. Y tercero, lo que tenemos que mirar es que ese subdominio comodín tenga instalado un certificado SSL, una conexión segura. Son estos tres pasos que hay que hacer para que funcionen todos los subdominios que tú crees a continuación. ¿Cómo se hace esto? Vamos a ir a mi panel de control en BANA Hosting, que si estás teniendo problemas con tu alojamiento, te quieres cambiar porque no estás bien, yo aquí debajo te voy a dejar el enlace, que es un enlace de afiliado, que me darás un dinerito a ganar, pero muy poquito. A ti no te va a costar nada porque tú vas a pagar lo mismo. Lo que te voy a recomendar es que contrates un alojamiento como el que tengo yo, que yo pago setenta y pico euros al año y es un alojamiento multidominio. Con esto quiero decir que yo tengo diferentes páginas webs y de otros clientes están alojadas dentro de mi alojamiento. Es una manera sencilla sin tener que contratar un servidor dedicado ni historias de estas porque es bastante complicado. En mi caso yo lo hago así, a mí me está funcionando. Te lo recomiendo totalmente que si quieres montar más de una página web que te cojas este alojamiento y si no te puedes coger otro más sencillo que son 50 euros al año, una cosa así y también puedes ponerte un sitio web y estas cosas. Echa la promo, vamos al lío. Aquí lo que haríamos sería crear un subdominio comodin. Aquí lo que haríamos sería venirnos aquí donde pone dominios. Antes ponía subdominios también pero ahora ya eso lo quitaron y ahora se lo pone dominios. Tú te vienes aquí y puedes crear un subdominio. Pues vamos a crearlo. Veremos aquí y crearíamos este subdominio de aquí. Que esto se hace dándole este botoncito, poniendo asterisco.w10.es y un dato importantísimo. Aquí no redirigir o no apuntéis a wildcard.w10.es sino que tenéis que apuntar a public-html que es el directorio principal donde tenemos nuestra instalación. Entonces daríamos aquí y le daremos a enviar. En este caso yo no puedo hacerlo porque ya lo tengo creado. Una vez creado nos aparecerá aquí. Aparece aquí al principio. Ves que lleva el asterisco que nos direcciona a la raíz del servidor. Esto es muy importante pero ahora vamos a otra parte importante. Nos vamos otra vez a tools que es digamos la pantalla principal del cPanel y aquí nos iríamos al editor de zonas. Aquí en el caso de que no esté creado el subdominio comodin y apunte al IP del servidor tenemos que crearlo nosotros. Aquí en este caso se crea solo. Que es aquí dentro del dominio principal w10.es. Nos vamos a administrar y aquí nos debería aparecer. Como vemos que hay mucha cosa aquí. Pues vamos a filtrar por registros. a ya lo tenemos aquí filtrado y ahora bajamos, 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 bajamos y al final de todo lo tenemos aquí. Si no está aquí tenemos que crearlo. Como digo asterisco.w10.es. En este caso acaba en punto. No me digas por qué. Esto lo dejamos igual. 14.000. Registro a sobre todo y que apunte a nuestro servidor que es este. En este caso a 198, 20, 111, 117. Este es el mío. Como veis todos los subdominios que yo tengo aquí y los dominios están apuntando a la misma IP. Este sería el segundo paso importante. Y el tercero es instalar el certificado SSL. Que esto se hace en este caso desde aquí. Bueno, el Edge Encrypt. Pues le clicas aquí. Nos iríamos aquí abajo. Donde pone isue a new certificate. Vaya inglés que tengo. Donde está nuestro subdominio comodin que es este de aquí. Y le daríamos aquí donde pone isue. Con esto se nos instala el certificado. Que es el certificado SSL. Que es para que haya una conexión segura entre el ordenador y la página web. Si no, te saldrá un anuncio así de grande cuando entras. Que te pone esta web no es segura. Con un cartel así rojo que pone Google y estas cosas. Y da mucho por culo porque muchos clientes se van. Porque piensan que es una web de estafa o alguna cosa de estas. Vale. Entonces tú lo que tienes que hacer es instalar el certificado. Y automáticamente ya te sale aquí como https. Acabado en S. Y un candadito. Que es este de aquí. En este caso la web de muestra es esta. Miburger.w10.es. Así que como ves este es mi sitio web principal. Como he dicho w10.es. Con mi candadito. Porque tengo el certificado SSL instalado en el dominio principal. Que es este. vale. Y luego tenemos aquí el subdominio. Que es mi burger.w10.es. Y puedes crear tantos como te dé la gana. Pero tantos como quieras. Yo tengo. Aparte de este tengo otros. Vale. De otros proyectos que tengo. Y a mí pues me interesa tenerlo así. Porque lo tengo todo concentrado en una sola instalación de WordPress. Y como digo. Mi candadito puesto. Y sin problemas. Las páginas funcionan perfectamente. Así que recapitulando. Tienes que crear el subdominio comodín. Tienes que apuntar ese subdominio comodín al IP del servidor. Y luego tienes que instalar el certificado SSL para ese subdominio comodín. Con esos tres pasos. Te van a funcionar todas las páginas web. Porque sobre esto que te he explicado ahí. Es muy poca información en internet. Y casi toda la que hay está en inglés. Lo que pasa es que mucha gente también te lía. Porque te dice que tienes que crear subdominios dentro del servidor. Que apunten al IP de tu servidor. Y tal. Y es un poco en follón. De esta manera. Solamente hay que hacerlo una vez. Y luego ya te olvidas. Familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.